Hola chicas, hola mis amistades de Facebook y Youtuber, soy Kochi Salah Alon de Ponte en Forma con Gio Fitness y hoy quise hacerle un video live por la mañana tempranito, sé que normalmente no me conecto por las mañanas pero quise hacerle un video live ya que estoy ready, saludos a las que se están preparando para conectarse en el video saludos a toditas, ya que estoy preparándome mi batida el día de hoy, bendecidas sean todas y quería compartir con ustedes unos tips de una fruta que yo utilizo muchísimo para mi batida también mientras estoy enfocada durante mi pérdida de peso y desintoxicación, etc. así que hoy no sé cuántas de las que están conectadas conocen esta frutita que está aquí hola Wanda, buenos días, esta frutita es lo que en inglés nosotros le decimos el cantaloupe pero en español le decimos el melón, así que esta fruta está súper súper llena de muchos beneficios diuréticos y quería compartir esos beneficios con ustedes y se los anoté en un papelito para decirles a ustedes los beneficios que tienen estas frutas, muchos de nosotras a veces siempre cuando estamos en cuestión de la pérdida de peso o tonificación, etc. nos concentramos nada más solamente en comer manzanas, en comer peras, en comer ciertas frutas todo el tiempo, entonces no le damos el chance a otras frutas a probarlas, a saber si nos gustan buenos días Jacqueline, saludos a saber si nos gustan y los beneficios de cada fruta así que es bien importante que si estás añadiendo, supuesto que lo tienes que hacer frutas en tu plan nutricional, debes saber los beneficios de cada fruta en qué área te puede ayudar porque todas las frutas tienen diferentes funciones así que hoy tengo el cantaloupe, miren qué lindo y juicy se ve y vamos a estar utilizando vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios de esta fruta y porque esta fruta también es diurética saludos a todas las que se están conectando, pueden ir dándole like al video y compartiéndolo en su Facebook o invitándose a sus amistades vamos a hablar de los beneficios del cantaloupe, el beneficio del melón en español como le decimos, buenos días lindas, saludos, hola Evelyn, saludos por ahí están mis chicas del grupo Fitch Club Virtual, ustedes están pompeadas, posteando sus comidas y haciendo toditos, saludos Luz bueno vamos a hablar de esta fruta, así que vamos a hablar de los beneficios yo se los apunté para que no se me olvidaran y entonces compartirlo con ustedes para que prueben otras frutas que no se queden toqueadas con las mismas frutas todo el tiempo así que el cantaloupe o el melón en español fortalece el sistema inmunológico, esa es una de las funciones colabora con la función de los huesos, dientes, colágeno y glóbulos rojos déjenme decirle una métoda acerca de este cantaloupe cuando yo me ajunté con mi esposo cuando estábamos dating saliendo como novios mi suegra comía mucho de esta fruta especialmente en verano ellos que a mí no me gustaba y no las quería probar y siempre le decía a ella saludos Gidel Valle, saludos Yanira a Luz, Ana entonces ella siempre comía esta fruta, siempre la come todavía y yo le decía a ella pero a mi esposo ¿por qué ella come tanto esta fruta? porque yo no la veo ella comiendo manzana, fresa, peras u otro tipo de frutas y después le pregunté a ella ella me dijo que es excelente para la piel y usted ven a mi suegra, mi suegra no parece una señora de 66 años mi suegra tiene una piel súper bella, perfecta porque todo el tiempo ella está comiendo este tipo de fruta se la come por la mañana, por la noche, todo el tiempo que ella pueda comerse esta fruta se la come porque es excelente para el colágeno de nuestra piel así que si quieres rejuvenecer tu piel el cantaloupe o el melón es bien súper bueno para tu piel y ayuda con los glóbulos rojos ayuda con la artritis ok, estoy escuchando mi alarma por ahí me está diciendo que tengo que desayunar ya me estoy preparando desayuno ayuda con la artritis así que si pareces de artritis incluye el cantaloupe en tu plan nutricional ayuda con la deshidratación y la obesidad es baja en calorías así que es buena para perderle peso y es una fruta que es excelente que te ayuda a quemar las grasas, etc. así que es excelente cuando una quiere perderle peso así que pruébenla ayuda a bajar la fiebre si tienes fiebre aquí en la casa normalmente mi esposo hace eso mucho con mi niña cuando la niña le da fiebres altas nosotros tenemos un extractor de frutas y hacemos un jugo de el cantaloupe y se lo damos para que ella se lo tome porque normalmente los niños cuando están en esa edad no sé ustedes pero yo como madre no me gusta estar dándole tantos medicamentos a menos que no sean recetados por el doctor y entonces nosotros nos compramos un extractor y hacemos nuestros propios jugos en la casa y el cantaloupe es excelente para la fiebre así que tomen eso en consideración como ya les dije hidrata la piel es excelente para la piel como les dije mi suegra se lo come todo el tiempo y ella tiene una piel súper bella y ella es de las señoras que todo el tiempo está metida en una cama de esas de suntan de tanning y aún así ella tiene la piel súper bella porque siempre está comiendo el cantaloupe contiene ácido fólico así que si tengo muchas chicas embarazadas aquí en mi facebook que sé que tengo unas cuantas el cantaloupe o el melón es lleno de ácido fólico así que es excelente para ustedes y si no está embarazada también nosotros necesitamos el ácido fólico así que es un plus para nosotras contiene vitamina A vitamina C vitamina E es duriética el duriética te va a ayudar con el peso a desintoxicarte es una fruta que la puedes hacer en jugos mezcladas con otra pero hoy yo lo voy a hacer con mi batida checkology ya que pues quiero darle un toque diferente siempre hago mi batida si no es con banana con strawberries pero quiero darle algo diferente porque ustedes no saben las que están en mi facebook pero si saben las chicas de mis grupos ayer yo les hice un video especialmente para ellas para las chicas que están en mi grupo de nomás rollitos y de los fiscos virtuales les hice un té especial duriético y entonces esta semana quiero desintoxicarme creo que todavía estoy arrastrando todos los efectos de la comida de mamá y aunque si hice un detox después que mami se fue como quiera eso se me ha hecho difícil sacarlo del cuerpo porque yo no estoy acostumbrada a comer así siempre como limpio aquí en la casa no se come con ningún tipo de sazón adobos etc ningún tipo de escondimentos hispanos entonces todavía creo que estoy arrastrando todas las consecuencias de haberme comido la comida de mamá aunque no me arrepiento pero tengo el estómago que me duele bastante así que voy a trabajar esta semana para limpiar todas esas bacterias del estómago y sacar todos esos componentes que me estuve comiendo durante las navidades y los días festivos es rica en calcio y magnesio y es excelente para las personas que hacen ejercicio y te va a ayudar con la tonificación así que si quieres tonificar tu área abdominal el cantaloupe o el melón es excelente para la pérdida de peso y la tonificación chicas veo que me están escribiendo en el inbox estoy en vivo solo les contesto ahorita así que voy a prepararme mi batida saludos iris saludos buenos días voy a prepararme mi batida de hoy un poquito diferente ya ustedes saben que yo tomo Shakeology a diario es la batida que a mi me me ha ayudado a bajar de peso y me mantiene en forma yo sé que tengo muchas chicas nuevas en mi facebook pero yo perdí 42 libras y lo he logrado pues con la nutrición con mi kit de pérdida de peso y con la batida Shakeology que es la que me ha ayudado a mantenerme a que esas 42 libras no las suba nuevamente déjenme decirles a ustedes cuando mamá estuvo acá en navidades comí la comida de mamá me jarté salimos mucho para los fastboots a comer con mami y este no subí ni una sola libra durante ese proceso que mamá estuvo acá hasta dos semanas no subí ni una libra es porque porque siempre me estaba tomando mi Shakeology y haciendo mi ejercicio así que no subí ni una libra porque la Shakeology no dejó que estuviera un efecto rebote saludos a todas las que se están conectando así que voy a hacer mi batida hoy con el el canelope que es una fruta que nos gusta muchísimo aquí en la casa mi esposo también le gusta él acaba de llegar así que voy a estar haciéndole desayuno a él y este le voy a remover la cáscara no le echen la cáscara si van a hacer su batida o se van a preparar cualquier este jugo con el canelope ya sea en nuestra store de jugos o en un blender no utilicen la cáscara eso se la sacan pero esto es una fruta excelente ya les dije todos los beneficios que tiene esta fruta y es excelente también para la pérdida de peso y chicas no se queden estoqueadas todo el tiempo con las mismas frutas cambien de frutas no sé si pueden ver acá lo que estoy haciendo porque es que tengo hoy un diferente stand no se queden estoqueadas comiendo siempre las mismas frutas buenos días maricarmen me imagino que es maricarmen pero es m del carmen con las mismas frutas cambien prueben cosas diferentes porque acuérdense que el cuerpo se acostumbra a cuando tú estás comiendo lo mismo lo mismo lo mismo el cuerpo se acostumbra así que es bien importante que tú no comas todo el tiempo lo mismo porque después muchas decimos ah pero estoy comiendo saludable pero no estoy bajando de peso yo estoy haciendo ejercicio estoy haciendo gimnasio estoy haciendo ejercicio de comer de mi hogar pero no estoy bajando de peso el por qué una de las cosas es que a lo mejor no estás haciendo tus cinco comidas al día como debes hacerlo en los horarios correctos o también es que estás comiendo todo el tiempo lo mismo lo mismo lo mismo y entonces el cuerpo necesita diferentes nutrientes diferentes vitaminas en diferentes componentes para entonces tú perder de peso y mantenerte en forma así que prueben diferentes cosas o yo voy a estar haciéndomela con el cantaloupe y lo voy a estar echando un poquito de peanut butter mi peanut butter nunca falta en mi batida para las nuevas que tengo en Facebook que no saben acerca de la Shakeology la Shakeology es una de las batidas que te va a venir es la batida que te va a venir con el kit de pérdida de peso es la única que recomiendo tiene más de 70 ingredientes super naturales y es aprobada por más de 500 doctores alrededor del mundo y por la asociación de diabetes así que esta batida ha sido la que me ha salvado a mí el mundo como dice ya tengo aquí en este contenedor no viene así viene en una bolsa o viene en sobrecito de diferentes sabores que tú quieras escoger pero esta ha sido la batida que me ha salvado la vida a mí me ayuda con mi hypoglycemia me ayuda a mantenerme en forma a darme energía por ejemplo como hoy no tengo ganas de desayunar porque como les dije tengo el estómago horrible así que no voy a estar preparándome un desayuno porque si me preparo un desayuno sé que me va a caer mal así que voy a estar preparándome mi batida psicología que sé que me va a ayudar a limpiar todas esas toxinas me reemplazo una comida al día y me ayuda a darme todos esos nutrientes y vitaminas que necesito más la energía que necesito durante todo todo el día así que voy a prepararme la psicología y ya yo le eché un scoop de estos que vienen o si este compran las bolsitas las bolsitas serían así sería una bolsita completa un scoop es lo único que necesitas y entonces en la parte de atrás sé que no lo pueden leer pero en la parte de atrás te dice todos los suplementos que tiene la psicología y todas las vitaminas que tiene y una de ellas déjame ver para decirles aquí déjame ver si puedo buscar los ingredientes es que esta bolsita no las tiene todas pero sí en la otra caja pero déjeme ver ok tiene aline alginine spartic acid este también tiene vegan proteína que es la que yo tomo yo tomo la batida vegan pea protein oat protein rice protein chia seed flaxseed guinoa cacao agave fiber tiene un montón de ingredientes si pueden ver en la parte de aquí con todos estos beneficios que te da el psicología y con estos 70 ingredientes súper naturales que tiene es súper excelente para nosotras y nos ayuda muchas de las chicas que comienzan en mi grupo de reto pierden de peso súper rápido los primeros tres días y es por la batida porque la batida nos ayuda a eso y una vez que te llegues a ese peso meta te mantiene hoy tengo la conexión bien baja no sé por qué déjenme buscar mi aceite de chía que lo tengo en el otro lado así que denme un momentito no sé por qué hoy tengo la conexión bajita es que está lloviendo acá creo que el wifi estamos teniendo problemas con el wifi porque está lloviendo acá así que le voy a poner mi chía siempre yo le añado chía aunque ya la batida tiene chía ya la batida tiene 70 ingredientes súper naturales tiene frutas etcétera tú le puedes añadir lo que tú quieras a la batida también así que el aceite de chía que es el que yo utilizo que siempre se les enseño a ustedes lo utilizo mucho para con mi batida déjenme ver si encuentro la tapita de mi batida que casi nunca la encuentro voy aquí a hacer un poquito de ruido chicas así que me disculpan el ruido y ya tengo y ya tengo mi batida preparada este va a ser mi desayuno con más de 70 ingredientes súper naturales me va a dar la energía que necesito durante el día a desintoxicarme y a darme todos esos nutrientes así que chicas esta es mi batida mi desayuno el día de hoy y sabe súper rica está rica me encantó el sabor que le da el melón el cantaloupe a la batida así que está súper 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 rica y el peanut butter le da un sabor diferente también que este es el que yo uso yo se los enseño siempre en mis videos el peanut butter es el que uso pero también me gusta utilizar el creamy peanut butter que es excelente también para la batida o almond butter que es la crema de almendra es también súper excelente para mezclarlo con la batida